A todos los seguidores en mi canal en Facebook, en Instagram, también todas las personas que tenemos en YouTube, les deseo a lo mejor en este día y hoy quiero resolver la pregunta de Dr. Oscar David, ¿qué comer en el cine? Quiero ir a cine y no sé qué comer, así que toma nota y presta mucha atención. ¿Tú eres de las personas que cuando vas a cine el olor te lleva a comer crispetas, te lleva a tomar tu bebida gaseosa o quizás eras de las que te gustan los hot dogs o perros calientes? O quizás dices, no, hoy no quiero crispetas ni perro caliente, me voy a comer alguno de los paquetes que venden en el cine. Pues yo te confieso que cuando vamos a cine normalmente no encontramos nada saludable que comer, pero necesito Dr. Oscar David que me des herramientas para poder tomar una mejor decisión y así evitar subir de peso. Muy bien, ¿qué comer en el cine? Esa es la pregunta. Entonces normalmente en el cine encontramos crispetas, gaseosas, hot dogs. ¿Qué es lo que pasa? Ejercicio para que hagas en tu casa. Coge una bebida gaseosa y agrégale unas dos o tres cucharadas de sal. Las crispetas normalmente vienen con sal o con azúcar. Agrégale sal. Vas a ver que inmediatamente el fenómeno es que la gaseosa va a ebullir, es decir, eso va a generar una explosión. Eso mismo pasa en tu estómago. Cuando tú tomas gaseosa y crispetas, estás consumiendo dos productos que en tu estómago van a generar una ebullición, van a explotar. Y en últimas aquí puede generarte problemas de gases, llenura, pesadez y dolor abdominal. Pero no solamente eso. Claro que las crispetas van a aumentar la producción de la insulina al igual que lo van a hacer las gaseosas. Entonces, cuando yo voy al cine y como crispetas y gaseosas, es muy mala opción cuando estoy buscando comer mejor o una pérdida de peso exitosa. Doctor Oscar, ¿y si me elijo un hot dogs? Pues el hot dogs normalmente es una salchicha, el pan, además de esto tiene las papitas y las salsas que tú le agregas. Si estás buscando una pérdida de peso exitosa, no es una muy buena opción porque recuerda también que las papas tienen nitritos gaseosas, tienen gas carbónico y azúcar y las crispetas tienen sal o también tienen azúcar. Entonces, lo que te ofrecen en el cine para que tú veas tu película, realmente es incorrecto. En los Estados Unidos se hizo un estudio por el cual una persona cuando veía una película en el cine comía tantas crispetas. Y lo que sucede es que la persona, el latino y el estadounidense, está habituado a comer, no hasta que está saciado, sino hasta que se acaba la película. Y es por eso tanto sobrepeso y obesidad que vemos hoy por hoy. Doctor Oscar David, si crispetas, gaseosas y hot dogs no son la solución, entonces, ¿qué comer? Solución. ¿Cuál es la solución? Querido seguidor, te quiero entregar esta herramienta que sé que te va a ayudar muchísimo. Utiliza el almidón resistente, las verduras y la proteína. Doctor Oscar, no entiendo. Es muy sencillo, es comer un almidón resistente, es decir, un sándwich que perfectamente en diferentes locales comerciales de comidas los venden. Por ejemplo, por nombrar Sudwai, sándwich cubano, tú puedes encontrar almidón resistente, es decir, puedes encontrar un pan integral sometido al choque térmico. Le agregas vegetales, lechuga, tomate, cebolla y le agregas proteína, pollo o también allí venden atún o alguna otra proteína o huevo también. Proteína, pan integral, verduras y un vaso con agua y te lo llevas al cine y te lo disfrutas con tu pareja. ¿Qué comer en el cine? Almidón resistente, vegetales, proteína, una botella con agua. A mí me funciona perfecto, disfruto mucho las películas y eso favorece que no suba de peso. Querido seguidor, si tú estás buscando un plan de pérdida de peso y te encanta ir al cine, pues yo te invito a que tu comida mientras ves la película sea un sándwich, un Sudwai, un sándwich cubano que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo con vegetales, sin salsas, porque las salsas también traen muchos aditivos y enamórate del verdadero sabor de los alimentos y que tu bebida sea agua. Esa es mi recomendación de qué comer en el cine. Te quiero mucho, comparte mi video y que tengas un resto de día muy feliz. ¡Chao! ¡Gracias!